Muy buenas, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a este vídeo en el que os voy a enseñar los dos acordes más fáciles en la guitarra. Y este vídeo tiene una finalidad muy directa, y es que al tocar dos acordes que sean muy sencillos, la mano izquierda no se va a preocupar de cambiar a tantos acordes complicados. De esta forma, la mano derecha, que es la que se encarga del rasgueo, va a estar mucho más libre y el rasgueo nos va a salir mucho mejor. Este vídeo lo hago porque cuando comencé a tocar la guitarra, me puse con acordes muy difíciles. Empecé con acordes con cejillas, empecé con acordes sostenidos, y la verdad es que fue bastante complicado hacer acordes y rasgueo a la vez. Así que si la mano izquierda te sale de forma mecánica porque tiene dos acordes muy fáciles, la mano derecha va a ir súper bien a la hora de rasguear. Y cuando ya lleves más tiempo tocando la guitarra, te va a salir todo muy bien, incluso con acordes complicados. Así que bueno, espero que disfrutéis muchísimo de este vídeo, espero que os sirva la experiencia que tuve cuando comencé a tocar la guitarra, y sin mucho más, ¡dentro vídeo! Para poder tocar de forma correcta estos dos acordes, vamos a necesitar el traste número 2 de nuestra guitarra, ya que los dos acordes se hacen pulsando en él. El primer acorde sería mi menor. Seguramente muchos de vosotros ya sabréis ponerlo, pero para el que no sepa, únicamente pulsamos en la cuarta y en la quinta cuerda del segundo traste. Y el segundo acorde que vamos a aprender sería un re con bajo en fa. Únicamente pulsamos en la tercera y en la sexta cuerda del segundo traste. Por lo tanto, colocamos mi menor, que sería cuarta y quinta cuerda, y lo que hacemos únicamente es bajar un dedo y subir otro dedo. Puede que a algunas personas les cueste sobre todo subir a la sexta cuerda, y una solución para esto sería únicamente bajar a la tercera y dejar pulsada la quinta cuerda. Es decir, de la siguiente forma. Tenemos nuestro mi menor, y lo que hacemos únicamente es bajar de la cuarta a la tercera cuerda. Pulsando la quinta cuerda. Pero esto sobre todo para personas principiantes que están comenzando con la guitarra y les cuesta mucho cambiar de acorde a acorde. Si tú llevas ya un tiempo con la guitarra, puedes subir a la sexta y bajar a la tercera. Y ahora que nos salen muy bien estos dos acordes, lo que vamos a hacer es olvidarnos de esta mano, la que pone los acordes, y nos vamos a centrar en la mano de los rasgueos. Recuerda que si estás muy pendiente a la mano de los acordes y eres principiante en la guitarra, vas a estar mirando a ambos lados a la vez. Por lo tanto, el rasgueo te va a salir peor. De esta forma, si pones dos acordes muy sencillos, practicas mucho más el rasgueo. Así que si ya te salen estos acordes, te voy a dejar al final de este vídeo varios tutoriales de rasgueos. Bueno, espero que os haya gustado mucho este vídeo tutorial, espero que os haya servido estos dos acordes. Y bueno, si es así, ya sabéis que podéis dejarme vuestro me gusta, ya sabéis que podéis suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho. Y si tenéis cualquier duda, podéis dejármelo en los comentarios, en los que siempre os voy a responder. Y bueno, como siempre, nos vemos ya en el próximo vídeo que va a ser muy prontito. Así que, un beso y hasta la próxima.